buenos días amigos buenos días bienvenidos acá estamos en otro vídeo más y pues me siento muy contento de estar de vuelta en este hogar que ustedes van a ver ahorita pues quiero saludar ahí a a todos ustedes que nos van a ver en este vídeo y pues especialmente quiero saludar a a huelmer y carolina que son esposos allá en eeuu un saludo para todos ustedes para sus hijos quiero saludar también a la familia figueroa rivera mucho gusto saludarles todos allá donde quiera que nos vayan a estar viendo quiero saludar también a denis y américo que dios les bendiga grandemente por lo que ustedes van a hacer en este hogar y pues estamos comenzando el día acá con levi que está atrás de cámara bueno les cuento que hoy mari pues estaba un poquito cansadita no se sentía muy bien y le digo pues mi amor quédate descansa y pues me voy con levi así que acá tenemos tras de cámaras a levi hola amigos bien como están buenos días para todos hoy me vine a acompañar a mi papá acá y a conocer nuevos lugares porque como casi no salgo con él hoy vine a acompañar claro que sí sí que vamos a pasar vamos a estar platicando con doña carmen le vamos a preguntar recuerden si que dijo que que tenía en venta su casa a ver si ya la vendió o que decidió hacer aunque los consejos de todos son que no la venda por qué a dónde van a ir pero vamos a vernos y doña carmen como amaneció y la nena hola se va a levantar y melipa hola miren que qué bonito platicas también bien claro y fuerte cuántos años tienes siete años quiere mucho tu mamita y qué tal doña carmen como le ha ido ya tampoco aquí voy más o menos me pareció otro día un poco preocupada como le digo que así nos pasa el día sin trabajo uno pues y doña carmen ah doña carmen una pregunta ¿me puedo sentar? sí sí me puedo sentar ¿me puedo sentar? bueno usted bueno creo que usted no no tiene teléfono para ver un comentario sobre lo que venimos a hablar la primera vez y pues no sé cómo le fue si sigue a la venta su terreno o ya lo vendió o ya no lo piensa vender o qué piensa al respecto después le voy a decir yo por qué le ha gustado esta pregunta ah pues la mera verdad don Pablo pues yo como el consejo usted me dio este lo pensé verdad que pues yo lo quise vender pero ahorita como que me estoy desanimando porque dije yo si es cierto como dijo don Pablo antes si lo voy a vender dónde dónde me voy a ir a vivir verdad y ahorita para pagar para pagar alquiler se paga un poco bastante y uno sin trabajo imagínese que es un poco duro pues como le digo ya que eso no estaba yo pensando lo que usted me consejo y pues le agradezco a usted también que me está apoyando ya porque es cierto lo que usted me dijo es cierto lo que usted me dijo es duro vivir en otro lado porque no es igual que en su pedazo propio verdad mhm 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 se van y pues ahí empieza que a aquello de andar de un lugar a otro sin tener un lugar fijo de estar y empieza que el calvario como le llaman estando uno de su propiedad pues pasa uno bien si tiene palo el mango lo votamos para topes de ustedes no hay problema pero en casa ajena pues hay mucho problema me va a disculpar un pablo usted no desea comer algo un tubacito de café o una tortillita más que todo porque nosotros ahorita vamos a desayunar o sea que viene en la mera hora como contigo aquí en la mesa me das comida doña doña carmen esto es un plato para su nena y un plato para usted si pero hay que hay que comer entre las tres porque ya solo porque mejor no come usted primero y no hombre como usted lo que pasa que le voy a dejar sin comida ya no se va a llenar usted porque mejor no me regala un poco de café si no me regala un poquito porque tampoco le voy a despreciar sabe que es lo que me gusta sus tortillitas bien doraditas están ahí como alguien así me las cojo le digo que hoy no tortillé motivo que me sobró bastante tortillas y para dejar así dejando las tortillas pobrecita hay uno comprando maíz por qué porque no hace algo porque no parte mejor esto de la mitad de eso porque no quiero que usted se vaya a quedar sin comida tampoco porque imagínese usted pues yo le agradezco mucho a doña carmen verdad porque de lo que ella tiene pues está compartiendo y eso se llama sopa con verdura agarre más no 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 me te da pena échale más la mitad ahora vamos a partir ahí está muy amable come puede meter ahí esta la cuchara esta la tortillita y yo me voy a comer una tortillita doradita miren qué qué deliciosa que hoy agarro descanso me pasa de que antier y ayer no salimos tanto pero toda esta semana hemos estado viniendo casi de noche entonces me dice no tengo ganas mañana de salir Bueno pues descansa Yo me voy a ir yo con Levi Y pues Por eso es que andamos acá los dos Ah bueno Comen nena Me da una tortilla Oye doña Carmen Yo le traía una buena noticia Si verdad Que le parece si el día de mañana Se va con nosotros Al doctor Ah bueno Sería bueno Le paso avisando Un día antes Para que usted pues No vaya a salir No vaya a comer porque esto es en ayunas Ah en ayunas Si porque Recuérdese que Un examen se hace en ayunas Si Entonces Decidí venir un día antes Para que usted ya te sabidita Si Correcto Ahí es cuando ya menciona el nombre Usted salude para allá Salude a Welmer Gracias Que le quisiera decir a Welmer y Carolina Ah en voz alta Sin pena Ah pues Yo le agradezco a esa pareja Porque Dios Porque Dios les tocó corazones a ellos Y pues me van a apoyar Y les agradezco bastante Porque me van a llevar al médico Más que todo Y si lo necesito Porque como le digo Que uno sin dinero Y sin trabajo Es un poquito duro Porque no puede hacer nada No puede hacer nadie Y le agradezco mucho a esa pareja Pues que me van a apoyar Más que todo Bueno Ellos mandaron 800 quetzales Para que la llevemos al médico Para que Se compre su tratamiento Ahora salude a la familia Figueroa Rivera Hola Familia linda Buenos días Pues La familia Figueroa Mandó 360 Ahí salúdales Y le cuéntale Ahí como se siente Pues Le agradezco a esa familia También que me van a apoyar Porque Como le digo Que le agradezco mucho Con todo corazón Que A pesar que no son Familia No son nada conmigo Pero Están Me van a apoyar Más que todo Y siempre Gracias Le agradezco bastante Y que Dios Donde quiera que estén Dios lo cuide Y que le dé más bendición A ellos también Siempre gracias Bueno Entre ellos dos Hizo la cantidad De 1160 Para llevarla Al médico Entonces Con ese dinero Pienso que nos va a alcanzar Para que usted Se vuelva a hacer El examen De la creatinina Creo que ¿Va? Sí, así Creo que se llama Para que chequeen Como están sus riñones Y pues Le den medicamento Para que usted Se trate Sí, puede ser Sí Pero Dicen las personas Con permiso Agarrar otra tortilla Que esta tortilla También rica Dicen las personas Que no venda Que no venda Su casita Es el consejo Que le dan Que no venda Su casa Ya que ellos Le van a apoyar Con su medicina Pues Que evite pues Sí 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 Cierto